¡Suscríbete al canal! 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 Para el domingo, la Suprema Corte volvió a publicar las decisiones que había tomado, como la suspensión del nombramiento de gobernador interino al magistrado presidente del Poder Judicial y, posteriormente, al secretario general de Gobierno. Y, finalmente, sobre que Luis Enrique Suárez Orozco está facultado para asumir el cargo que lo pone al frente de Nuevo León. En tanto, Samuel García aseguró que no ha incurrido en ningún desacato a la ley y que está listo para la otra elección de 2030. Van a querer inventar algunos pseudoabogados, que hay dos gobernadores. Eso es mentira. La gente votó por Samuel García, gobernador constitucional. Tengo licencia que decidí no usar y por eso en automático. Y ya le notifiqué a la Corte, al Congreso y al Tribunal, al resumir funciones, pues el literinato queda completamente desairado. Para Imagen Noticias, Óscar Gallegos. Aquí hay asuntos que nunca entendió cuáles eran los tiempos, nunca entendió tampoco, por supuesto, cuál era la decisión. Él fue el que hizo todos los consultas, él fue el que fue ante los diferentes jueces de distrito, etcétera. Él fue el que hizo todo el relajo que trae en Nuevo León. Y por otro lado, ¿qué tendrá que ver que sean la gente más corriente de México que son los del PRIAM? Pues son rateros, ¿no? Pero eso que sean corrientes, o sea, entonces él es de una familia. Yo creo que debe ser Lord Samuel García, ¿no? De Huntington, de Inglaterra. Debe ser caballero de la reina Isabel. Porque aquí yo creo que todos somos corrientones, Miquel Samuel. A lo mejor tú no, porque se te ve de sangre naranja. No, pero sea payaso diciéndole la gente más corriente de México. Son ratas, son ratas, eso sí. Pero pues habrá que demostrarlo, ¿no? Porque hasta el día de hoy, mira, tienes más, pero mucho más lengua que acá arriba. Mónica Novera. Bueno, pues Paco, en la víspera de que Movimiento Ciudadano defina a un nuevo precandidato a la presidencia de la República, luego de la renuncia de Samuel García, el dirigente del Partido Naranja posteó un mensaje con una imagen de Jorge Álvarez Maínez, él es coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, y en la imagen con el rostro de quien también fuera coordinador de precampaña de Samuel García, se lee la frase, la vieja política debe dejar de insultar y la nueva política debe escuchar a los jóvenes. Hoy la dirigencia nacional de MC dará a conocer la nueva ruta que seguirán para obtener a su nuevo precandidato. Y por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata presidencial, dijo que está lista para entablar un diálogo con Movimiento Ciudadano y puedan sumarse a la Alianza Fuerza Corazón por México. Yo estoy convencida que dividir el voto al único que beneficia es a Morena. Yo le diría a MC que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista, soy una mujer que escucha, pero realmente pienso que es una decisión tomada, pero siempre yo estaré abierta a dialogar con que tengamos que dialogar. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta De acuerdo al último reporte de cuentas por sectores institucionales trimestrales del Inegi, en el segundo trimestre de este año, el sector de sociedad no financiera generó 46.1% del Producto Interno Bruto, el de hogares 34.1%, gobierno general 7.5% y sociedad financiera 5.9%. En el segundo trimestre de este 2023, el PIB de la economía fue de 31.559.212 pesos corrientes y presentó una variación anual de 6.9%. Las principales contribuciones por método de ingreso fueron excedente bruto de operación, remuneración de los asalariados, ingreso mixto bruto. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 2022, el número de créditos otorgados por la banca y las entidades de ahorro y crédito popular en este segmento creció 12.6%, con respecto al 2021, con más de 65.7 millones. El monto de las remesas enviadas a México durante octubre de 2023 fue de 5.812 millones de dólares. El dólar, 16 pesos con 83 centavos a la compra y 17 pesos con 67 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 23 centavos a la compra y 19 pesos con 25 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del primero de diciembre fue de 69.83 dólares por barril. Banco Multiva presentó ¿Qué está pasando en el mundo? Vean nada más estas imágenes. Este fin de semana, la llegada del invierno en el sur de Alemania paralizó el tráfico aéreo y ferroviario. En el aeropuerto de Múnich se congelaron varios aviones que iban para Dubái, irónicamente, a la Conferencia del Cambio Climático. Más de 750 vuelos se vieron afectados y en la principal estación de trenes, cientos de pasajeros quedaron varados. El 60% de Europa está cubierta de nieve. Y mire, ahora nos vamos a París. Un extremista islámico, un presunto extremista islámico, mató a un turista alemán. El atacante iba armado con un martillo y un cuchillo, cruzó al río Sena e hirió a otras dos personas. Esto ocurrió muy cerca de la Torre Eiffel. La policía usó una pistola eléctrica para someterlo. Informó que es un hombre francés que tenía problemas mentales. Antes de ser detenido, gritó, alá es grande. En el 2016 estuvo en prisión cuatro años por planear un ataque que no ejecutó. Y vean nada más lo que pasó en Estados Unidos. La policía de Tennessee encontró dos mil plantas de marihuana en una iglesia. La descubrieron porque los vecinos se quejaban del olor que salía del lugar. En el mayor decomiso de marihuana en la historia del condado, donde este tipo de cultivo es ilegal. Estaba protegida, ¿sabe por qué? Por trampas explosivas. Y tenía un sistema de riego programado con temporizadores tan sofisticado que al recibo de luz le llegaban por tres mil dólares al mes. Y una persona fue detenida. Pero bueno, hasta aquí el bloque internacional. Muchas gracias, mi querido Quique. Buenos días allá en Casita. Ya es lunes, lunes de cafecito. Ya se lo sabe para iniciar la semana con toda la actitud. Vámonos con toda la información del estado del tiempo para este día. Porque tenemos el sistema frontal número 13, o sea, el frente frío número 13, que se extenderá sobre el sureste mexicano. Y la sonda de Campeche continuará interactuando con un abundante ingreso de humedad. Por lo que se prevé lluvias torrenciales para el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias intensas para Oaxaca, Campeche y Yucatán. Y muy fuertes para Puebla. Así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, centro y oriente de la República Mexicana. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá el evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros de altura para el Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura para el litoral de Veracruz. A su vez, se prevé el ambiente nocturno y matutino frío a muy frío con heladas durante la madrugada del martes sobre el noroeste, norte y centro y oriente del país. Durante la noche de lunes prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas o sea el nevado de Toluca, Pupucatepel, Istasigual, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Ahora sí vamos a las temperaturas en la República Mexicana porque tenemos para Tijuana cielo parcialmente nublado con 22, una mínima de 11. Para Hermosillo tenemos solecito, 30 a la máxima, 12 a la mínima. Y para el resto de la República tenemos algunas lluvias, Jalapa y Morelia con lluvias y Cancún y Oaxaca con cielo parcialmente nublado. Cancún con 30 a la máxima, 25 a la mínima, Oaxaca con 26 a la máxima, 11 a la mínima. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. En México empresarios dedicados al rubro de los casinos iniciaron una campaña de desprestigio en contra de los romanos Lufthar, Arben, Ramis y Fatos, empresarios del rubro. Los acusan falsamente de vínculos con organizaciones delictivas para sacarlos de la competencia. Refiere que son víctimas de información falsa que los relaciona con el cártel del Pacífico y con el cártel Jalisco Nueva Generación. De esto vamos a estar platicando al regresar. No se vaya, por favor. Ayer 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día en que tanto los gobiernos del mundo como nosotros tenemos que hacer conciencia de la situación con la que viven por lo menos 10% de la población en nuestro país. Esto, si estamos hablando del 10%, por lo menos 13 millones de personas en México viven así. Y hay que hacer un esfuerzo importante por incluirlos en todas las partes de la vida. En la vida política, en la vida social, económica, cultural, pero también por lo menos que puedan salir de sus casas. Que puedan ir de un lado al otro, por lo menos con cierta facilidad. Boni Moctezuma nos lo cuenta. Para concientizar y promover el desarrollo, la inclusión, sus derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad. Además de visibilizar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, en 1992 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este día, la dependencia hace un llamado a todos los países miembros, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y al sector privado para que colaboren con organizaciones que apoyan y dan soporte a las personas con discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona con discapacidad es aquella que tiene restricciones o impedimentos de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el humano. Y clasifica cinco tipos de discapacidad. Sensorial visual, sensorial auditiva, discapacidad motriz, intelectual y mental o psicosocial. Que pueden ser provocadas al nacer, con enfermedad, accidente o edad avanzada. La discapacidad en cifras se traduce como, de los mil millones de personas con discapacidad, el 80% vive en países desarrollados. Una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de sufrir una discapacidad en su vida, mientras que uno de cada diez niños tiene discapacidad. En nuestro país, de acuerdo al último censo del Inegi, hay 6 millones 190 mil personas con algún tipo de discapacidad, representando el 4.9% de la población total. De ellos, 53% son mujeres y el 47% son hombres. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los países deben lograr que este grupo poblacional figure dentro de los planes, presupuestos y programas públicos. Es por esto que hace hincapié en el lema 2019-2024. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Bonnie Moctezuma, Imagen. Y en el marco internacional de las personas con discapacidad, les traemos nuestro serial Sin Límites, historias en las que les mostraremos cómo es el día a día de estas personas que por muchos años han sufrido discriminación y olvido de sus derechos también. En esta primera parte, le presentamos la historia de Tania. Bueno, yo estoy buscando muchos lugares, Daniel, el único que encontramos en, pues ahora sí que... En Reforma. En Reforma, en unas seis cuadras probablemente que habíamos recorrido, una rampa. Una rampa para poder entrar. Así es. Quiero que me platiques cómo ha sido tu vida. Mis maestros no me dejaban como convivir tanto con mis compañeros porque me tardaban llegar a caminar, porque yo antes caminaba, entonces... ¿Qué pasó en un momento que te dijeron, tienes que utilizar una silla de ruedas? Me dijeron que iba a tener en algún momento que usara una silla de ruedas. ¿Por qué? Y me fueron preparando para ello. Yo tengo atrofia espinal tipo 3, que es una condición genética y esto es porque no se desarrollaron, vieron las vértebras de mi columna. Entonces las señales no llegan, mi cabeza lo manda, pero llegan súper chiquitas a mis pies. Ok. Entonces también va disminuyendo la fuerza tanto en mis piernas como en mis brazos. ¿Y desde cuándo estás silla de ruedas? Desde los 13 años. Siempre han esperado más de mí porque piensan que por mi condición de discapacidad siempre necesito algún trato especial. No necesito ningún trato especial, simplemente tengo una necesidad diferente como la que tiene cualquier otra persona. ¿Cuáles son nuestros grandes errores? Vernos como menos, vernos como minusválidos, vernos como inválidos, vernos como discapacitados, como enfermos. Solo voltear a vernos cuando quieres usarnos para vanaglorearte de lo que podemos lograr hacer con todas las limitantes que crees que tenemos y que por eso ya crees que somos superhéroes. Y eso es lo que no quieren ver. Las personas con discapacidad tenemos derecho a una vida y a existir y a habitar el México que es de todos y el mundo. Tenemos, mi esposo y yo, un proyecto que se llama I We Love You y creamos contenido para crear conciencia. Sabemos que no nada más es por nosotros. Lo hacemos buscando que todas las personas con discapacidad puedan estar y habitar y tener los mismos derechos. Tenemos este logro con el Auditorio Nacional que logramos que quitaran una zona que era muy peligrosa y que no era accesible. No puede ser posible que hoy todavía me estén llamando inválida. Claro. No, que tampoco soy una persona con capacidades diferentes ni capacidades especiales, porque todos somos especiales para alguien y tenemos capacidades especiales para muchas cosas y todos tenemos una capacidad diferente. Con todo el gusto te enseño cómo es transitar en las calles de la Ciudad de México y en una de las arterias más importantes. Estamos en una de las principales arterias de la Ciudad de México y creeríamos que fuera accesible, que tendría como todos los parámetros que se tienen que cumplir para que se pueda considerar así, pero la verdad es que es una de las que menos lo tiene porque todo está en malas condiciones. Por ejemplo, si quieres entrar aquí a esta tienda. Yo quisiera entrar aquí, no podría entrar. Si quieres entrar aquí es imposible. Es imposible. Sí, no hay las condiciones para que pueda entrar, no hay rampas. Y estamos como, dice Tania, en una de las arterias principales y de turismo y... Y no lo hay. Pues vamos con toda la información. Primero vamos a ver cómo nos fue nuestra pregunta del viernes. ¿Considera que aún hay discriminación para personas que padecen VIH-SIDA? ¿Qué dijeron los mexicanos? Ahí está apareciendo el resultado. 89% sí lo considera. 11% restante nos dijo que no. Vamos a leer comentarios. Gracias por participar. Nuestra querida comunidad de YouTube dice... Jacqueline, yo creo que sí y no solo eso. Yo padezco epilepsia desde joven cuando llegué a decir que era epiléptica, pero controlada. Ni me entrevistaban para un trabajo, así que opté por no decirlo. Muy bien, pues ahí está una de las opiniones. Otra nos dice, no es que sea discriminación. Muchas de las veces es falta de conocimiento, de información con respecto al tema. Hoy los invitamos a participar. Escané este código y dígame, ¿considera que México cuenta con la infraestructura vial adecuada para las personas con alguna discapacidad? Sí o no, participe con nosotros y quédese bien informado aquí en Imagen Noticias. Regresamos. Mire, Imagen Cine y el director Juan Arce presentaron la película La Laguna Rosa en el Complejo Cultural de Los Pinos, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La protagonista es el personaje de Mariana, una joven talentosa con síndrome de Down, amante de la danza. Ella busca cumplir su sueño de bailar frente al público. Busca a su hermano Arturo, un joven superficial y vanidoso, con quien va a iniciar un viaje de reconexión y aprendizaje. Es una apuesta por acordarnos que hay diferentes realidades. Miren, después de la muerte de su madre, Humberto Cristian Ortiz, un joven de 33 años con discapacidad visual, salió de casa de uno de sus hermanos y desapareció. Su padre está desesperado y pide la ayuda de la población, pues la autoridad no le da el apoyo, la verdad es que casi ni les importa, ¿no? Que te estamos buscando por mar y tierra, estamos tocando puertas, es difícil asimilar el llegar a un lugar donde tienen fotografías de varias personas que ya no están en este mundo. El dolor y el resentimiento por la muerte de su mamá contagiada de COVID llevó a Humberto Cristian, quien es ciego, a abandonar el hogar de uno de sus hermanos en Santiago de Querétaro el pasado 15 de noviembre. No acepta todavía o no asimila el fallecimiento de su madre y de ella, pues ahora sí que, pues era sus ojos ella para todo, ¿verdad? Entonces, pues no sé, él tomó como un poquito de recelo para conmigo, diciéndome que yo era culpable de que, pues ella falleciera. Han pasado 19 días de la ausencia de Humberto Cristian, 19 días donde no hay apoyo de las autoridades de Querétaro y Estado de México para la búsqueda. La familia ha recorrido centrales de autobuses, ministerios públicos, hospitales y servicios médicos forenses sin tener éxito. Yo he ido toda la autopista desde Perinorte hasta la caseta de Tepozotlán, por los dos lados, se levantó una célula de busca en Bautitlán, Iscali. Ahí me apoyaron con una patrulla para poner de los dos lados, de los dos sentidos, circulares en las paradas más recias de esos lugares. Humberto, años atrás ya había viajado solo de Querétaro al municipio de Coacalco. Hoy, Armando Ortiz pide el apoyo del auditorio para poder encontrar a su hijo. Que si lo llegan a ver, que lo acerquen con un policía, con alguna autoridad, porque su familia lo necesita. Y él, que sean sus ojos, porque él no ve, que lo apoyen de esa manera para que llegue con sus familiares. Han pasado 19 días de la ausencia de Humberto Cristian Ortiz Barrera, quien puede ser víctima de la delincuencia o sufrir un accidente, debido a que no sabe manejar su bastón blanco para guiarse por las calles. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y la precandidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de trabajo que la acompañará en sus giras del próximo año. Los detalles los tiene Aurora Cepeda. La precandidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, instruyó a su coordinador general de construcción del plan de gobierno, Juan Ramón de la Fuente, a abrir el diálogo con todos los sectores para escuchar sus propuestas para enriquecer los trabajos de la 4T. Con esto, dieron inicio los diálogos por la transformación. En el Museo Interactivo de Economía estuvieron presentes quienes apoyarán en los foros, según las 17 temáticas que se explorarán en estos diálogos. Entre ellos, el coordinador general Juan Ramón de la Fuente, el exministro Arturo Saldívar, la exministra Olga Sánchez Cordero, el expanista Javier Corral, el economista Gerardo Esquivel, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harpuch, la cantante Susana Harp, entre otros. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, para que no haya ninguna confusión. Se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos, que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Y qué bueno, no queremos pensamientos homogéneos. Para eso es la democracia. Lo importante es continuar dialogando. Al tomar la palabra, Juan Ramón de la Fuente afirmó que durante los diálogos se escucharán a todas las voces y sectores y que quieren ver para adelante, sin regresiones, entusiasmar, pero siendo realistas, con proyectos sólidos. Esto es justamente lo que queremos hacer, presentar propuestas, escuchar proyectos, interactuar, dialogar con los diversos sectores de la sociedad. Porque estamos convencidos que es a través de estos diálogos como vamos a poder fortalecer, impulsar y consolidar la Cuarta Transformación de México. Hablaron también la socióloga y académica Silvia Yurguli, Saucedo y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este último entregó un documento a la precandidata con las propuestas de los empresarios mexicanos. Muchas gracias. Y ahora sí les cuento, miren, el nuevo programa de lealtad de Camino Real Hoteles se llama Real Loyalty. Disfruta de beneficios exclusivos al afiliarte tus puntos. Ahora son loyalties y te darán acceso a beneficios exclusivos como noches adicionales, alimentos y bebidas y también habitaciones con mejores vistas. Mientras más te hospedes en hoteles Quinta Real, Camino Real y Realín, ganas más loyalties. Afílate en realloyalties.com o en caminoreal.com y comienza a disfrutar de beneficios exclusivos. Ya lo saben. Paco, vamos contigo. A más de un mes de la devastación que dejó el huracán Otis en diversas zonas de Guerrero, se ha recuperado el 94% del empleo en Acapulco de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sue Robledo, director general del IMSS, hizo un balance de las acciones realizadas para apoyar a las personas damnificadas y rehabilitar la infraestructura hospitalaria. Enfatizó que a ningún trabajador con o sin vigencia de derechos se le ha negado atención. Por supuesto que con esto y más regresamos después de la pausa. En la carretera, Samuel García descarta incertidumbre política en Nuevo León, pese a que hay dos gobernadores. Hayan muerta en Jalisco a cantante venezolana reportada como desaparecida. El reto de la discapacidad, superar barreras socioculturales. A ver, pero ¿qué es lo que está pasando en Nuevo León? Verdaderamente hay dos gobernadores, verdaderamente nunca se activó la licencia de Samuel García. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es lo que se tiene que acatar. Finalmente, como lo dijo el mismo Samuel, que no le iba a dejar el gobierno al PRIAN, entonces no se utilizó esa licencia. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, en este momento, que no tiene que ver con abogados o leguleyos, como dice el señor Samuel García, sino tiene que ver con la aplicación de la ley y con lo que digan precisamente los órganos facultados a lo mismo. Nos vamos hasta Nuevo León con mi compañera Araceli Garza, que nos tiene los detalles. Querida Araceli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. A ti al auditorio, un placer saludarte como siempre. Y pues déjame decirte que se vivió un fin de semana intenso aquí en Nuevo León. Y como tú bien lo sabes, pues Samuel García anunció que ya, digamos, pues que ya reasumió sus facultades como gobernador del Estado. Y déjame decirte que no solamente lo hizo anunciándolo o notificando al Congreso, sino que inclusive ya tuvo eventos este fin de semana. Tuvo por ahí una inauguración de una obra. Y pues en este contexto él explicaba que él no está, pues digamos, incurriendo en ningún delito, porque el gobernador está facultado para notificar de esta decisión, pues de la cancelación de su licencia, y posteriormente reasumir sus facultades, es decir, que él no necesita al Congreso para poder regresar al frente del gobierno de Nuevo León. Eso por una parte. Por otra parte, acusaba al PRI y al PAN de que, bueno, pues que le pedían una serie de requisitos para poder regresar a lo que es, bueno, para poder, perdón, designar a Javier Navarro como el gobernador interino. Bueno, entonces, por eso él decidió no ceder a estas presiones que incluían, entre otras cosas, la titularidad de la Fiscalía General del Estado, así como la Auditoría Superior, y también algunas otras peticiones que le realizaban, inclusive borrar algunos expedientes de personas que tienen algunos temas pendientes ante la justicia, ante la FGR. Y bueno, pues decía que estos panistas y PRI le hacían estas solicitudes, por lo que él mejor declinó esta licencia y decidió reasumir. Eso por una parte. También informaba que, pues obviamente que no está incurriendo en un delito, porque pues él no tiene, digamos, que pedir esta, pues digamos, al Congreso este permiso para regresar al frente del Estado de Nuevo León. Sin embargo, los panistas encabezados por Hernán Salinas aquí a nivel estatal comentaban que está incurriendo en un delito, porque él debe de realizarse una sesión en el Congreso del Estado, la cual posteriormente pues ya revocaría esta licencia que se le otorgó del 2 de diciembre del presente año al 2 de junio del año entrante. Entonces, esa es la situación. Pero además hay una publicación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en sus redes sociales, en donde especifica que este proceso que se llevó para, digamos, la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino del Estado, pues obviamente es legítimo. Entonces, el día de hoy será crucial para el Estado de Nuevo León, porque, bueno, los diputados tendrán que dar algunas reacciones. Inclusive algunos especialistas decían que tendrían que consultar a la Suprema Corte en relación a todo esto que está pasando en el Estado de Nuevo León. Y como tú bien lo decías, existe la duda, hay dos gobernadores, Samuel García y Luis Enrique Orozco, aunque Samuel García decía que no hay dos gobernadores y que él es el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, tal cual porque ya desairó esta licencia y regresó a su cargo. Ahora, una de las cosas que puede siempre pasar en este tipo de casos que ya ha sucedido en nuestro país, querida Araceli, es el famoso artículo de la Constitución en el que se faculta al Senado de la República la desaparición de poderes en el Estado. ¿Alguien ha empezado a hablar de ello? Pues fíjate que déjame decirte que hizo algún comentario a ese respecto, fue precisamente Luis Donaldo Colosio, que dijo que tal vez el Senado tendría que realizar esta desaparición de poderes y bueno, pues ellos intervenir en este caso. Pero déjame decirte que Colosio decía que no se debería o que él no quisiera que se llegara a esta instancia porque exhibiría ahora sí que a las autoridades desde el Estado de Nuevo León. Muy bien, pues sí, sin duda interesante este tema. Pues quería Araceli, vamos a estarlo siguiendo con mucha, mucha atención. Muchísimas gracias. Claro que sí, estamos al pendiente, Paco, con la información. Gracias. Y mire, Mariana Rodríguez, sin duda, es el máximo, pues la máxima joya política que tiene Samuel García, la máxima pieza que tiene dentro de la pre-campaña, bueno, dentro de lo que era la pre-campaña y también en el gobierno de Nuevo León. Mi compañero Rodolfo Hernández nos preparó un recuento del papel fundamental de Mariana como influido en la imagen de Samuel y como muchas veces le ha lavado la cara con el gran manejo que tiene de las redes sociales. A veces es mucho más clara, mucho más seria, mucho más agradable, por supuesto, que el propio Samuel García, que es de las corrientes. Ella a veces es mucho más centrada y eso le gusta a la gente. Mariana Rodríguez Cantú tiene 28 años y 4.5 millones de seguidores en Instagram. Es la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La influencer tomó notoriedad en agosto del 2022 cuando en el aislamiento por COVID hizo una transmisión de video en la que el entonces virtual gobernador le dijo, estás enseñando mucha pierna. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Ella volvió a hacer foco de atención tras subir un video cuando se trasladaban en automóvil. Samuel García hablaba de política. Cuando es enfocada, ella sigue grabando para sus seguidores y atina a decir. ¿Quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Después de esto, Mariana comenzó a apoyar a su esposo Samuel García en la campaña por la gubernatura de Nuevo León. En redes sociales, todo se volvió naranja. Playeras, pulseras, relojes y con sus tenis fosfo, fosfo se le veía en la promoción de su esposo. De repente, la imagen de Mariana Rodríguez Cantú logró ser la mejor promotora en redes sociales y logró el apoyo de los jóvenes a base de likes. Mariana se autonombra como la chavacana mayor y tiene el doble de seguidores en Instagram que el propio Samuel García. Mariana Rodríguez, empresaria y esposa, retomó sus promociones a Movimiento Ciudadano a través de redes sociales. Recientemente surgió la polémica luego de un post del expresidente Vicente Fox en el que se refiere a Mariana. Él tuiteó. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. De inmediato, ella respondió. Afirmó que no era una dama de compañía y que era una mujer, licenciada, empresaria, esposa y madre de familia. Esto le atrajo millones de nuevos seguidores a la fosfo, fosfo. Desde hace una semana, la cuenta en X de Vicente Fox fue cancelada. El fin de semana, el gobernador Samuel García anunció su renuncia a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano y expresó sus intenciones de postularse a las elecciones del 2030. Esto no fue obstáculo para que Mariana Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram, subiera un video cantando al lado de su esposo con el mensaje El PRIAN bajó a Samuel García, pero no nos quitó la alegría. Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Se presume que el spot pudo grabarse antes de que Samuel anunciara su dimisión y que formara parte de la campaña que García iniciaría como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Con información de Rodolfo Hernández, Imagen Y bueno, precisamente, pues creo que le ha lavado la cara un millón de veces, ¿no? Porque ahorita ante, pues, lo que ha dicho Samuel García de Saúl Corrientes y tal, Mariana publicó un video en donde era mucho más tranquila, mucho más didáctica para sus chavacanas y chavacanos, como ella les dice, mientras que su marido, pues, lo que les decía era esto, ¿no? No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México nunca y se van a ir. Los vamos a sacar de México y de Nuevo León. O sea, el término corrientes, ¿por qué les decía? Que porque le pidieron 2.500 millones, que les borrara los expedientes, querían la fiscalía, querían también la auditoría superior. El asunto es que decir esto es bastante grave. Yo no puedo decir si son corrientes o no, yo creo que yo también soy corriente, yo nací aquí en un hospital en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor Samuel, pues, no es corriente, a lo mejor él nació en Inglaterra y es pariente de mi tía Isabel o de mi primo el Rey Carlos, ¿no? A lo mejor es de Yorkshire, no sé usted, pero ellos aún corrientes, pues, no sé si son corrientes, han sido ratas durante toda la historia, ¿no? Han sido ratas, 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 pero eso, bueno, es lo de menos. Pero eso sí, la realidad de las cosas es que el fútbol sí es la pasión del compañero Samuel García de esto. Él no está bailando corrientemente, ¿no? Él baila, ¿qué le puedo yo decir? Podría estar en el Bolshoi, ¿no? Eso sí, nuestro país está cayendo a pedazos, ¿pero a poco no está padrísimo ver a los políticos? Están bailando, están viendo el fútbol y el país de verdad se está así desmoronando, pero ellos están felices, ¿no? Por lo menos Nuevo León, ¿no? En materia política y él está en la bailada. Yo no sé si ese baile será corriente o no es corriente. Bueno, no, porque era una música en inglés. A lo mejor si fuera quebradita, sí, es corriente, pero no, es inglés. Speak English, ¿no? Pero bueno. Ay, no tienen ni así, ¿eh? Ni 10 gramos de progenitora. Y ahora, ¿por qué le digo que la verdad es que la que le salva, después de todas estas tonterías, vean la tranquilidad y lo elegante con lo que Mariana explica. Nada más le vamos a poner un poquito, porque es un video que dura cuatro minutos, pero vean la elegancia con la que la señora explica. O sea, y todavía Fox le dice, dama de compañía, es el asset más importante político que tiene Samuel García. Si no, créanme, ya no sería gobernador, pero escúchela. Jamás le iba a entregar la gobernatura o el puesto de gobernador interino mientras él tenía licencia de seis meses a alguien del PRI del PAN y eso me dejó muy tranquila. Pero bueno, pues, él propuso a Javier Navarro como subsecretario general de gobierno que tomara, pues, el encargado de despacho durante estos meses y también se propusieron muchísimos otros perfiles que van acorde a lo que el nuevo Nuevo León representa. Hace unos días el Congreso aquí local designa como gobernador interino a un vicefiscal... Con mucha más tranquilidad, mucha más elegancia que el otro, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, que no se separe nunca, por supuesto, de Mariana al joven Samuel, que él es el damo de compañía, sin duda, de Mariana, que es una rockstar. Nos vamos a Jalisco en este momento con nuestro compañero Israel Orozco. Él nos tiene información sobre el asesinato de una mujer extranjera y el hallazgo de partes humanas en un salón de fiestas. ¿Qué cosa, mi querido Israel? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Un fin de semana bastante trágico, bastante movido. En el primer caso, como lo hablas, se podría confirmar la muerte de Maica Torres, una joven de 38 años, venezolana. Fue encontrado un cuerpo en una vivienda mediante un cateo que realizó la fiscalía allá en el municipio de Chapala. Lo que se sabe hasta ahora es que la autoridad detuvo a una persona. No menciona la identidad de la misma, pero tampoco precisa si tiene relación con los hechos. Lo que sí es que ya fue presentada ante el Ministerio Público. Con respecto al cuerpo de esa persona, que podría tener características con Maica Torres, de momento se espera a que los dictámenes periciales del Instituto de Ciencias Forenses puedan hacerlo lo suyo y puedan confirmar la identidad del cuerpo. Se sabe también que en este predio donde fue localizado el cuerpo localizaron diversos indicios, una mochila, una tablet y otros aditamentos que fueron ya integrados a la carpeta de investigación. Lo que se sabe de este caso es que Maica Torres fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre de este presente año. Ahora, si avanzamos al segundo caso, es en un salón de eventos donde no es la primera vez, no es la segunda, es la tercera vez que ocurrió este domingo. En esta ocasión dejaron otra parte humana. La primera fue una mano, la segunda fue un pie, ahora dejaron un pene. Lo que desconoce el propio propietario es que no sabe quién está detrás de esos hechos que está arrojando constantemente los restos humanos a este casino como tal de fiestas ubicado en la zona de Valdepeñas, en el municipio de Zapopampaco. Pues qué cosa, qué hallazgo tan macabro, sin duda, por supuesto, mi querido Israel, pero también algo debe, creo que la autoridad, empezar a investigar este salón porque algo debe estar sucediendo detrás, ¿no? Sí, claro. Y hay que destacar algo importante. A pesar de que se han localizado estos tres restos humanos en este casino, a menos de un kilómetro también localizaron una mano pegada en un domicilio. Entonces, ¿quieren investigar si estas dos cosas tienen relación o serían ya muy por separado? Pues, querido Israel, Israel Orozco, te mando un fuerte abrazo, que tengas una gran semana. Un abrazo también para ti. Gracias. Vamos a una pausa, pero al regresar, Tania es una mujer que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar un entorno inadecuado para sus necesidades. Por eso, en este país, en donde hay casi 13 millones de discapacitados, casi no los vemos, porque no pueden salir ni siquiera a la calle. Esta historia que hace mi compañera Mónica Noguera en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ya verá qué desastre es tratar de caminar, bueno, en silla de ruedas, aunque sea por esta ciudad. Las secretarías de Comunicaciones y Cultura en conjunto con Bellas Artes acordaron trabajar en el rescate integral y definitivo de los murales de los artistas Juan O'Gorman, José Chávez Murado y Jorge Vesta, además de José Gordillo y Rodrigo Arenas, que están situados en las instalaciones del SCOP, en la Ciudad de México. Con esto, buscan garantizar la permanencia de la obra Patrimonio Artístico. Recordemos que, como consecuencia de los sismos del 2017, las autoridades determinaron que el conjunto de edificios que se encuentra allá en riesgo de colapso. Bueno, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aquí en este espacio les presentamos la primera parte de la historia de Tania, una mujer maravillosa que a lo largo de su vida ha tenido que lidiar con un entorno inadecuado para sus necesidades aparte de discriminación. Aquí, la segunda parte. El entorno es el que discapacita a las personas y que lo vuelve una barrera porque es totalmente inaccesible, es totalmente olvidado el que las personas con discapacidad tenemos derecho a la movilidad y no nada más tenerla por tenerla, también tenerla con seguridad. Se piensa que crear una rampa y tener una rampa ya te vuelve un lugar accesible, cuando en realidad estás olvidando a todo el demás abanico de discapacidades que se tienen en México. A las personas que tienen debilidad visual o que son ciegos, esto es una trampa. Porque los bastones se pueden atorar súper fácil, las sillas activas tienen unas llantas más pequeñas y se pueden atorar súper fácil. Hay rampas que a veces acaban en una coladera. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué tan fácil es para ti tomar transporte? El metrobús no se acopla bien a las estaciones. Y mira, nadie se para, ¿eh? No. ¿Nadie se para? No, nadie se para. A ver, Tania, dime aquí, explícame por qué ella tiene que subir. Ok, aquí se pegó. Mira, toda la gente se pasa primero. Mira, no la dejan pasar. Ahí está. No dejan pasar. Y mira, se acopló más o menos. Pero la tuvieron que apoyar. Tendría que hacerlo ella sola, poder hacerlo ella sola con toda tranquilidad. Pero queda separado el metrobús de la banqueta. Entonces queda ahí un poco riesgoso porque las llantas se pueden meter al alzarla. Y mira, allá enfrente, adentro, y va tapada el área para personas con discapacidad. Hay gente sentada en el área con discapacidad. Con personas con discapacidad. Háblame de los derechos que tenemos. Esta es una zona donde muchas marchas se realizan. Así es. Y entonces aquí se realiza la marcha del 8M. Y es una marcha en la que tampoco puedo estar. ¿Por qué? Porque aparte de que soy mujer, tengo una discapacidad. Y eso es doblemente violento y es más discriminatorio. No nada más por ser mujer, sino por ser mujer con discapacidad. Entonces tampoco puedo venir porque mi pareja es hombre. Y pues no es bienvenido. Entonces nos hacen a un lado. Ahí se diluye como toda esta parte de hermandad entre mujeres porque no estoy bienvenida. Ahora, háblame de esta ley para las personas con discapacidad. La ley integral de la inclusión de las personas con discapacidad avala que tiene que haber los derechos y las garantías para todas las personas con discapacidad. En cada estado también se encuentran como las dependencias que lo llevan a cabo. Pero hablando en la Ciudad de México, quien lo debe de avalar es el indiscapacidad y el DIF. Y son dos dependencias que pasan por alto estas cosas porque no hay quien lo avale, no hay quien se ponga a ver que las construcciones y que todo lo que se va a poner y que todo lo que existe sea realmente accesible. Por años las personas con discapacidad nos hemos adaptado para poder encajar en la sociedad, para poder pertenecer. Pero eso tiene que terminar porque ha sido sumamente desgastante intentar embonar en algo que tampoco quiere que seas parte en una sociedad que prefiere ignorarte y voltearte y discriminarte. Y justamente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad intentemos definir qué es discapacidad. Y digo intentemos porque como muchas palabras en el español va evolucionando según el contexto histórico en el que se intente definir. Pues depende de la interacción entre las personas, las barreras y el entorno. Por ejemplo, según la Convención de la ONU en el 2006, es lo que evita la participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Mientras que para la OMS es cualquier restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para el ser humano. Entonces, bajo estos lineamientos en cierto punto del tiempo y en determinada circunstancia de nuestras capacidades, todos podríamos contar con una discapacidad, lo que debería hacernos más conscientes y del entorno, así como los retos que esto implica. La sociedad para poder poner orden ha definido siete discapacidades generales. Físicas, auditivas, visuales, intelectuales, psicosociales o mentales, múltiples y la sordo ceguera. Pero si estamos hablando de restricciones o impedimentos, entonces la discapacidad está en el entorno o en las personas. Es más, ¿qué pasaría con las sociedades si se llegara a pensar en la infraestructura necesaria para cualquier tipo de discapacidad? Una utopía que quizá en unos años podría borrar el concepto de discapacidad en un mundo perfecto en donde el entorno acondiciona las circunstancias para las capacidades de cada individuo. Un reto que deberíamos empezar desde hoy haciéndonos conscientes de lo que le falta a mi vecino para poder vivir con plenitud. Pues no necesitamos rompernos una pierna para darnos cuenta de los accesos en las calles o tener una infección en los ojos para saber el reto de vivir en ciudades que son pensadas únicamente en quien goza de menos discapacidades que los demás. ¿Lo han pensado? Y por eso vamos a estar pendientes de todo lo que sucede y bueno, ya lo vieron, con Mona tendrá un serial muy interesante para que nos hagamos más conscientes de lo que implica estar en una ciudad como la Ciudad de México o también en distintos estados de la República. ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son las rampas? ¿Hay accesos para personas débiles visuales? Es más, ¿alguien que no puede escuchar podría salir adelante? Pero bueno, eso se lo vamos a contar durante toda la semana. Por lo pronto, vamos ahora con Paco. Vamos hasta Sinaloa porque justamente en el Día Internacional dedicado a las personas con discapacidad, el presidente López Obrador inauguró el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil en Mazatlán. En el evento anunció que enviará al Congreso una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la pensión universal para este sector de la población. Buscará que la rehabilitación sea un derecho reconocido por la Constitución. Por su parte, Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, informó que al finalizar el año, un millón y medio de personas con discapacidad van a recibir su pensión. Como lo hicimos hace tres o cuatro años con los adultos mayores. Eso mismo voy a hacer en su momento para que la pensión a personas con discapacidad, a personitas con discapacidad, niñas, niños, también sea un derecho constitucional. Y esté quien esté, no puedan quitarlo. En este momento vamos con mi compañero Atalo Mata, que él está en el Parque de Cultura Urbano Parkour en Chapultepec, para que nos cuente sobre el premio London Design Awards. Miquel Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues sí, fíjate que hay un gran orgullo aquí en la Ciudad de México, luego de que ahora ya se está dando a conocer cada vez más el parkour, es más común que los chavos, pues sí, utilicen la infraestructura urbana, el cemento, el concreto, pero también la bicicleta, los patines, la patineta, todo lo puede, el patín del diablo, pues lo pueden venir a utilizar aquí todos los días en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Te muestro las instalaciones y Gerardo Juárez pues también nos da una muestra de lo que hay aquí. Justamente, sí, el parque de cultura parkour fue galardonado, como lo dices, con el premio London Design Awards 2023 y obtuvo el premio en las categorías de diseño de paisaje, diseño de espacios abiertos, diseño de paisaje y juegos y paisaje público. Es un concurso internacional anual que reconoce diseños y proyectos creativos en todo el mundo. Aquí hay esfuerzos de la dirección del bosque de Chapultepec, de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría de Medio Ambiente y son 59 hectáreas donde los chavos pueden venir y pueden, mira, pueden hacer ejercicio con estos tubos, estos aparatos tubulares, pues hay algunos bowls, estos que vimos, que son profundidades de cemento donde pueden patinar los chavos, subir y bajar y también, ¿qué es lo que pueden hacer? Mira, todas las paredes que se vean libres, que no tengan algún dibujo, lo pueden utilizar los chavos con sus pinturas, ¿no? venir y grafitear, a muchos les gusta hacerlo, incluso artísticamente y lo pueden disfrutar de esta manera, así que pueden venir, se llama Parkour, aquí en la tercera sección del bosque de Chapultepec, ahorita sabemos que hay clases, muchos chavos ya están, pues por salir en unos cuantos días que se les harán eternos de vacaciones, pero pueden venir, incluso las familias, hay cafetería y hay un área de picnic, bueno, aquí es una gran opción y así les estaremos dando información para que tengan opciones y distraerse un poco. Atalo, te hubieras puesto tus leggings y hubieras ahí empezado a hacer ejercicio, ¿no? Que ahí estás todo tembloroso de frío, ¡poye, actívate! Sí, no, hace un frillazo, Paco, quisiera invitarte a que te dieras una vuelta ahorita y el bosque de Chapultepec está muy abierto, pero es muy fresco y lo bueno es que puedes respirar aire puro, así que si me pudieras traer una chamarrita o mandármela con alguien, te lo agradecería muchísimo, aquí voy a estar patinando un rato. El frío se quita con actividad, pues hombre, dicen aquí. Ándale, bueno, pues hay que ejercitarse. Eso, eso, dicen aquí que te tiendan. Pero aquí traigo mis guantes, traigo guantes, chamarra y todo. No seas exagerado, Atalo, por Dios, estamos a ocho grados, o sea, parece que estás en Noruega, sea payaso. Paco, yo soy muy friolento, entiéndeme, por favor. No, pues bueno, no te, no pareces, no te luce. Aquí te espero. Adiós, Atalo, vamos al clima, por supuesto. mi Paco, bye. Muchas gracias, mi querido Paco, y no juzgues Atalo, porque yo estaría igual enchamarrada con cobijón encima, porque qué frío está haciendo. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día, porque en la Ciudad de México tenemos cielo parcialmente o muy nublado para el día de hoy, con el famoso chipichipi, amaneció este día con una máxima de 19 y una mínima de 11 para el día de mañana, sale un poco el solecito, parcialmente nublado, con una máxima de 21 y una mínima de 12 y para el miércoles también volvemos a tener cielo mayormente nublado con una máxima de 18 y una mínima de 10. Ahora vámonos a Guadalajara, porque en Guadalajara tenemos unas temperaturas máximas de 16 y una mínima de 11, pero para Guadalajara el día de hoy tenemos lluvias. Para el martes, cielo mayormente nublado con una máxima de 23 y una mínima de 10 y para el miércoles sale un poco el solecito, cielo parcialmente nublado para ustedes, 24 la máxima, 12 la mínima. Y ahora en Monterrey tenemos cielo parcialmente nublado para el día de hoy también, 22 la máxima, 14 la mínima. Para mañana igual, para el miércoles les llegan las lluvias, 17 la máxima, 15 la mínima, les baja un poquito las temperaturas. Y en otras noticias, la QX60, una subdiseñada para adaptarse a tu estilo y conquistar cada faceta de la vida. Descubre el poder infinito al volante de esta joya, donde la elegancia y la potencia se encuentran. Tu próximo viaje comienza con la QX60. Visítanos en Infinity.mx. Este fue el Bróxico del Estado del Tiempo. Vamos ahora contigo, mi querida Marlene. Gracias, Marlene. Les recuerdo que tenemos una pregunta en nuestras plataformas digitales para nuestra comunidad de YouTube. Dígame, ¿considera que México cuenta con la infraestructura vial adecuada para las personas con alguna discapacidad? Y fíjese, no solo la infraestructura vial, también faltan muchos espacios para hacer una verdadera inclusión a las personas con discapacidad, desde el lenguaje, desde cómo a veces los tratamos, les hablamos, les damos su lugar. Así que, bueno, falta mucha cultura, la verdad, señores. Sería bueno que nos pusiéramos las pilas para entender un poco más y hacerlos parte de esta comunidad. Participe con nosotros también a través de ArroimaGensea o escaneando este QR para que lo lleve directo a nuestra comunidad de YouTube. Hacemos una pequeña pausa, tenemos más información todavía, no se despeguen. que nos despeguen. ¡Gracias! 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 Así es, Kike, aquí estamos para hablar con mucho gusto de un tema que va conformado con la política y con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días y tenemos buenos rostros importantes ahorita para analizar. Me lo han pedido mucho y aquí están los rostros que nos han pedido y tenemos a Samuel García primero, luego analizaremos a su esposa y con él comenzamos con la parte de la frente. En la frente vemos que es angosta y cuadrada, es una persona que tiene las ideas inflexibles, alguien que no tiene la capacidad de negociación tan fácil. Entonces yo creo que es una persona en ese punto un poquito difícil, en la parte intelectiva, su idea está casada con su idea y es muy difícil que se salga de ellas. Luego nos iríamos a lo que son los párpados. En los párpados vemos que los tiene desarrollados, los tiene grandes y un poquito caídos. Eso le permite tener una capacidad histrónica. Para la política es muy buena esa capacidad histrónica, pero también para otros temas puede ser que se pase luego, porque luego vemos que se pasa un poquito en lo que dice y en lo que menciona, pero bueno, tiene la capacidad histrónica claramente. Luego nos iríamos a lo que sería la parte de la boca, la boca que es muy importante para un político. Él vemos que tiene unas líneas de expresión laterales que se llaman ironía y sarcasmo. Es un poquito irónico y sarcástico. Le puede funcionar para una cuestión de representación y de golpeteo con una cuestión política, pero también es una cuestión delicada porque te puedes pasar un poquito que en ocasiones también le ha sucedido. Y luego nos iríamos a la parte del mentón. La parte del mentón es positiva porque es un aspecto compativo, tiene la fortaleza, nada más que en ocasiones como está sobrevaluado, o sea sobrepuesto, es una persona desafiante, está desafiando todo el tiempo. También hay que tener cuidado porque si estás fuera de la línea te pasas en eso. Te puede pasar. Ahora nos vamos un poquito a ver la compensación porque hay una compensación en todo esto. Vemos a Mariana, Mariana tiene claramente la parte de la frente, es una frente redondeada, tiene una capacidad de negociación completa, sabe negociar, sabe tener como que los dos puntos y llegar a un punto medio, eso es importante. Luego nos vamos a ir con ella a lo que sería la parte de la oreja, la oreja es lo más importante que tiene ella, ella tiene oreja de fauno, que es la parte de alta como que está para arriba, un poquito como la tienes tú, mi estimado Kike, que es creatividad, es creatividad, es creatividad pura, es capacidad de tener una respuesta rápida, de tener un pensamiento ágil y veloz para tener una creatividad completa. Luego nos iríamos a lo que serían las cejas, en las cejas las tiene siempre como un poquito pronunciadas hacia arriba y lo que hace que sea una persona con altas expectativas, ella siempre va más, vea más, vea más y va más, entonces es muy importante porque es una parte justamente emotiva. Vemos que su nariz es respingona, es una persona que en ocasiones lo que no le gusta lo va a decir claramente, pero lo va a decir a manera de protesta, porque es una nariz que es infantil, entonces la forma de decirlo es una forma como va, no se pone a pensar, no tiene frenos ni nada y se va con la protesta. Conjuntamente hay algo que es muy importante, la parte media que es la parte emotiva la tienen perfectamente desarrollada y es donde ellos justo encuentran un equilibrio porque su capacidad, su mirada inclusive se vuelve más sutil y se vuelve más objetiva, tiene como más enfoque cuando están juntos, es algo que es muy padre cuando se les ve a los dos juntos, él tiene sutileza y ella tiene mayor enfoque, eso es una cuestión importante de hacer clan y de hacer equipo como pareja y polarizan en la parte baja lo que es la parte instintiva, polarizan porque toda la comunicación que puede tener a la mejor un poquito tropezada ella la tiene perfectamente abierta, entonces es donde hacen una polarización y compensan muy bien los rostros, vemos que es una pareja que puede tener espontaneidad, muchas cosas que dicen son tan espontáneas que luego se pasan también y caen en algún tema de crítica y todo, pero yo creo que eso para el tema positivo de la política es correcto. ¿Son hechos el uno para el otro y hasta que la muerte lo separe? Yo creo que sí, yo creo que sí porque han hecho buen clan y buen equipo y les ha funcionado. Muy bien, pues hasta ahí, muchísimas gracias Paco. A ver, ganadores y perdedores con el señor Rodrigo Pacheco, el asunto del salario mínimo no es algo menor, por supuesto que claro que nos da gusto que los trabajadores les suban el sueldo, el problema es las empresas, hay algunas que lo pueden aguantar y hay otras que no tienen la misma capacidad, por lo cual hay que ser cuidadosos. Así es mi querido Paco, justo lo mencionas muy bien, bueno, sube 20%, ya lo decías, serán 245 pesos por día, prácticamente en todo el país son mensuales 7,467 pesos, salvo la zona de la frontera norte en donde siempre es más alto, ahí llega a 335 pesos por día, son 11,246. ¿Quiénes ganan? Pues esto, lo que ya mencionabas, 12 millones 569 mil trabajadores que ganan el salario mínimo, al menos con los datos del tercer trimestre del año. El resto de los trabajadores no han necesariamente dado que el salario se compone el mínimo, en esta ocasión de un aumento directo de 27 pesos con 40 centavos, más un avance de 6% para compensar la inflación. Lo anterior implica que no tiene un impacto en las unidades de medidas y actualización porque luego hay gente que se preocupa y dice, oye, yo tengo una multa o tengo un crédito vinculado a la inflación, no, no aumenta 20% obviamente ni los créditos ni las multas, es importante. Por eso se desvinculó una cosa a la otra, por eso se creó la UMA. Exactamente, por eso es la UMA. Luego, gana la economía porque puede haber mayor demanda agregada del lado del consumo, pero ¿quiénes son los perdedores? Lo que mencionabas Paco, sobre todo te diría las micro y pequeñas empresas, ¿por qué? Porque una microempresa que tiene menos de 10 empleados, pues súbitamente le ha tocado este aumento del salario mínimo de 20%, además la modificación al sistema de ahorro individualizado que también ha crecido, por supuesto el tema de las vacaciones, entonces lo que tiende a ocurrir Paco es que muchas empresas que a lo mejor están en la formalidad dicen, no, pues esto ya está muy caro, mejor me voy con mis vecinos de la informalidad o si iban a dar el paso hacia la formalidad, pues ya mejor se quedan en la informalidad porque se encarece mucho y ese sin duda es un riesgo y es que ¿cuáles son los riesgos Paco? Pues esto, que el 55% de los mexicanos que trabajan lo hacen en el sector informal, es decir, no tiene seguridad social y entre más encareces, digamos, porque obviamente el aumento del salario mínimo solo influye en las empresas formales. Y fíjate, es importante lo que estás diciendo porque ahora acaba de decir Soe Robledo que ya se recuperó casi el 95% de los trabajos en Acapulco. Sí, pero hay que recordar que el 50% está en la informalidad y esa informalidad es muy complicada de recuperarse. Claro, y además hay que ver cómo sale Acapulco de todo esto, esa es la realidad, sobre todo porque estás en un estado, en el de Guerrero, que prácticamente tiene una informalidad de 80%. Se reducía bastante en Acapulco por los hoteles grandes. Claro, pero de todos modos hay un montonal de gente que trabaja en la informalidad y que no van a regresar. Y que no van a regresar, no, no está sencillo. Así es, gracias, señor Pacheco. Te agradezco mucho. Vamos a una pausa, regresamos con usted. No se vayan. Y a nombre de Paco y de toda la familia de Imagen Televisión le queremos mandar un muy fuerte abrazo a nuestro compañero Pablo Carrillo por el lamentable fallecimiento de su madre, Queta Lavat. Le mandamos un fuerte abrazo, muchos besos y que pronto reciba resignación y que tu mamá descanse en paz. Su nombre es Enriqueta Margarita Margarita Lavat Bayona es mexicana, tiene 94 años de edad y es actriz desde sus 15 años. Fue parte de la época de oro del cine mexicano. Compartió pantalla con Jorge Negrete en Tal Paracu y también con íconos como Germán Valdés Tintán, Mauricio Garcés y Mario Moreno Cantinflas. Pero su talento actoral no solo es visible en el séptimo arte, también conquistó la pantalla chic. Su última novela fue La Usurpadora. Queta Lavat también se apoderó de los teatros. Su debut fue con el actor Jorge Mistral en el Teatro Arbeu con obras españolas como La Venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca. En 2018 ganó el premio a Mejor Actriz de Teatro en los premios Bravo por su papel en Conversaciones con Mamá y en ese mismo también se llevó un Ariel de Oro. Este fue uno de cinco premios que reconocieron su trayectoria actor. Ahora las nuevas generaciones pueden ser testigos del legado pues Queta también es TikToker. En la plataforma comparte recetas de comida, reflexiones y un poco de su vida diaria. Desde lo más profundo de mi corazón. Imagen. Muchas gracias. Nuestra Queta. Ay, pues descansa ya en el cielo, el cielo de verdad la recibe de fiesta esta mujer que dejó un gran legado como podemos ver y por supuesto madre de nuestro querido amigo Sí, un abrazo a Pablo. Todo nuestro amor. Sí, un abrazo. Yo sé a Pablo le duele muchísimo porque obviamente un amor se reconoció muy profundo por Queta y por toda la familia. Sin duda. Yo sé, mi Paco querido. Y bueno, pues ahí tenemos y qué lindo también recordarla de esta manera y todo lo que hacía y las voces. En su vida, además. En su vida. Y tuvo una vida preciosa también. Divina, la verdad es que tuvo una vida hermosa. Tuve una vida hermosa y bueno, obviamente también su familia. Ahorita nos estaba recordando un poco nuestra infancia a Madrenia y con los supersónicos que bueno, yo por lo menos no sabía que era la voz. ¿Qué tal? Bueno, a ustedes los supersónicos, a nosotros la señorita Rotenmayer justamente vivimos con Heidi. Un abrazo a Pablo y a la familia. A toda la familia que río Labat, por supuesto, un abrazo con todo nuestro corazón. Y ya descansen en el cielo que para allá vamos todos. Ojalá y lo hagamos de esta manera dejando este bonito recuerdo y esta leyenda. Besos y abrazos para ti, mi querido Pablo y para toda tu familia.